Aunque el Deportivo Cali no lo confirma, medios internacionales insisten en que Rafael Santos Borré ya firmó con un club europeo. En el diario Español Marca aparece hoy el interés del equipo colchonero y titula Atlético se fija en Santos Borré, a por otro colombiano. No estoy dispuesto a desmentir nada, como que no puedo tomar esa posición, que sea lo que Dios quiera. Trato de, como te digo, de que ese tema sean ellos que lo manejen. Yo trato de estar informado al máximo y si se da, pues que bienvenido sea. Borré de 19 años también interesaría al portugués Jorge Méndez, empresario de Falcao, James y Mourinho. Dejo que eso lo manejen los directivos. Sé que Jorge Méndez es empresario de grandes jugadores del fútbol mundial, pero pues trato de estar tranquilo pensando en mi presente. Por ahora Rafael Santos Borré tiene confirmado su titularidad con el Cali a las 3 de la tarde ante el Chico en Villavicencio por la Copa.